De un lado Powell, del otro lado Delia La pelota para Powell, se hace sentir mucho el público en el estadio El lanzamiento, abierto, Pompomi que no Buena barrida para Powell, para adentro, cortito, Powell y el doble Para la llegada de Alexander Walker Bueno, perfecto Campasso, perfecto No le llegó a tiempo la defensa y desde el eje de cancha El bombazo de Campasso para abrir la cuenta en el equipo argentino Se la están ingeniando con Delia para hacer todas las coberturas defensivas E incluso cargar al rebote ofensivo Y hay una rotación muy profunda por parte de él O sea que no ha ocurrido en Argentina El lanzamiento Vale, recontra Vale Y además la falta y el tiro Impresionante lo de la punta Ahí está, ahí recibe Phil Scrabb en la desesperación por ir a cubrir el lanzamiento Toca el codo del jugador argentino Con versión de 3, puede ser jugada de 4 tranquilamente El reloj de 24 ya era un problema, ¿no? Lo resolvió perfecto sobre la chicharrapalda Un nombre muy importante en lo que hace al básquet europeo Claro, está jugando en Milano de Italia El lanzamiento Y tremendo, tremendo el triple de la provítola Puntos de la provítola 12, tercer triple en 3 intentos 12 de 10 Alexander Entre pierna y pierna Elige la derecha Revierte el lanzamiento Desde afuera La conversión para Pangos Que apareció en el encuentro Corre la Argentina contra la chicharra con Tablero Que no Ha terminado Ha finalizado 10 minutos El rebote El freno para el APRA Ahí está la provítola Sigue él Pica y pica Cambia de dirección En control Camelo Golazo Perdón que le robé el término Señor Mechini Golazo Que aglutina mucho juego Y tiene mucho tiempo El balón en la mano Un ataque con tiempo para Argentina No lo pudo aprovechar en la ventaja Acá se Se tomó desquite ¿no? Gildius Sí señor La pelota adentro Olenik Casi generando envidia ¿no? Ni se movió y estaba al lado Doble doble para Canadá Gildius Alexander Frente a Volmaro Para acá Para allá Lo defendió bien Volmaro Dos veces El Jim con el lanzamiento Se acabó el tiempo Hay conversión de 3 puntos La pelota la sube Robertson Bien robada sobre Storch Por parte De la Provitel Se quedó sin pase Y tuvo que improvisar Hacia afuera El lanzamiento Y el triple Para la Pro Un equipo Que ha tenido O pasado O presente En el área de Argentina Lanzamiento Convertido Para 3 Triple Triple Sigue metido De la América Exactamente Que comienza el 2 de septiembre En Recife En Brasil Alexander con la pelota Jogando con Olinic Circulación externa Para el equipo canadiense Ya hay Alexander Para dentro Doble Campaso Campaso Afuera Para la Provitel La de primera Para Campaso Rompe línea Rompe línea Toca Toca Bien Para Deck Triple para Santiago Claro Arrugó la defensa Campaso Pudo tirar La Provitel Está perdiendo un poco El trabajo en equipo La Argentina En este arranque Chuyus Alexander No necesito trabajo en equipo Sigue clavando Sigue sumando 15 para él Y es el goleador De su equipo Después de Olinic Con 16 Y hay tiempo muerto Para Argentina Para frenar un poco La hemorragia Porque reitero Arrancó Canadá Con 13 puntos Convertidos Afuera para Brusino En mano para Facu Ahí está Campaso Se acaba el tiempo 6-5 Para 3 Triple 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 de Campaso Muy buen pasaje De Campaso En este momento Donde Argentina Redujo la diferencia Del menos 23 Bajó 8 puntos En los 2 minutos finales Circulación Abierta Para el lanzamiento De El rebote Tocando Por parte de Brusino Y por ver De la derecha Sube Campaso No con Baulet Él para adentro Golazo Otro gol Fíjate El gol para Campaso Fíjate Débil Cómo la gente aplaudió Esta acción individual De Campaso La pelota para Jay Va para adentro Me caminó Adentro El lanzamiento Y es doble Corey Joseph Sigue Joseph Se frena Cambiando de mano El lanzamiento Mucha calidad Sí Se ve costado Suspendiéndose Era para la cortina La reversión La reversión El lanzamiento De Robertson Pum pum No Cuidó bien En la pelota De Elía Y la tiene Campaso La sube la Argentina La cuida con el cuerpo Campaso De Elía Facundo Rompe línea Abierto Deca De 1 a 14 De 1 a 14 Joseph Encontró el hueco El lanzamiento Pleno de calidad Triple Triple Para Marta Es de Vildosa El lanzamiento Que se queda corto Otra vez para Canadá La Pipe de Bolinic Casi como si fuera un base Tremendo Esas asistencias Que hace con la pelota Todavía Picando Que por lo menos hoy La pelota para El Pepe Vildosa Sigue el cordobés Va para adentro La bandeja Y el doble Recordamos que Canadá Va a Panamá El lunes Va a visitar a Panamá La pelota la sube Bolmaro Y es la diferencia Sigue Bolmaro Se complicó la posesión Con buena defensa Va para adentro Bolmaro Que no A correr Julius Alexander Alinic Gana la posición Con mucha facilidad Table para Canadá Para ganarse El último aplauso De la noche El de la vincha La tiene Brusino Mata el partido Brusino Señores Ha terminado El encuentro En victoria En la British Columbia En Canadá Ha ganado el equipo local 99 a 87 Pese de la noche